Hoy es viernes, Bailando la Radio, esta super sección donde presentamos con Freddy y las chicas del viernes el tema número uno de las radioestaciones juveniles. Hoy tenemos un excelente tema, se llama Neutron Dance de las Winter Sisters. Está sonando muy bien en las radioestaciones juveniles de Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Bogotá. Freddy y las chicas del viernes con Neutron Dance. Neutron Dance Por eso presentamos aquí la música internacional y nacional. Esta sección, La Gente y su Música, que a usted tanto le gusta. Mucho talento hemos podido descubrir con toda la gente que maravillosamente interpreta las canciones. Número uno éxito tropical. Esta semana tenemos El Machín de Juan Piña. Un gran éxito. Mucha atención porque esto se llama La Gente y su Música. Compañero no se aplica porque no tenga compadre, que la mujer no se fija, que el bolsillo tenga plata. Aquí le llaman señores, en mi pueblo a la moneda, porque quita los dolores y lo bonito que suena. Se lo oigo, compañero, se lo juro, lo repito con el mero, se lo juro, que no hay amor de amigos sin dinero, tíre, tírele, compañero. El gusto del mundo es el machín, las mujeres no se acuestan sin machín, ni conviene que amanezcan sin machín. El gusto del mundo es el machín, eso. Cuando yo salí de casa, mi vieja me dio un consejo, que para conseguir muchachas, me deba ya el dinero. Pero dicen las muchachas, que yo pararme en el fuego, que comiendo remolacha, se puede parar un viejo. Se lo digo, compañero, se lo juro, no hablas bien, no hay amor de amigos sin dinero, tíre, tírele, compañero. El gusto del mundo es el machín, las mujeres no se acuestan sin machín, ni conviene que amanezcan sin machín, el gusto del mundo es el machín. Se equivocan las muchachas, al decir que yo no puedo, yo no pongo remolacha a otro perro con ese hueso. Porque te ves muchachona, te burlas del pobre viejo, de esta arruga del penejo, de la viejita pipona. El gusto del mundo es el machín, las mujeres no se acuestan sin machín, de mujeres que amanezcan sin machín, el gusto del mundo es el machín.